a la verdad que es una alegría cuando le llega la alegría eso mismo es una alegría con con lluvia y lluvia y esto es lluvia por aquí en lluvia por allá eso sé que ha habido inundaciones pero uno también era porque el calor el calor yo creo que esta tierra realmente necesita el agua pero como que ella no le gusta mucha agua no desde que lleva gente no es problema de la naturaleza ni de la lluvia es problema de nosotros los seres humanos que construimos casas donde no se debe construir le roban al río su espacio al mar no eso es peligroso si cada quien viviera en una vivienda que sea adaptada a ese lugar que no haya que sea para la construcción yo creo yo creo que el río le dice a la mamá mami dice la mamá pasa por encima de ello la mamá viene con mucha fuerza y acabando con todo ahí si pero lamentablemente es culpa de nosotros mismos de nuestros gobiernos que no no ponen un control pero un control que sea constante porque yo me acuerdo que hubo uno no me acuerdo cual presidente fue un gobernador que trató y sacó todas las personas que estaban en el niño el ciclón david que ciclón sancenón que sacaban la gente de los ríos y después que paraba la lluvia de esos de esos ciclones volvían ellos por allá de nuevo riquero o sea no 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 es bruto yo por ejemplo tú viví ahí pan conseguiste tu casita digo yo yo voy para allá también me salgo aquí para que me den mi casita era un negocio que tenía la gente en ese tiempo yo conocí a una señora que a mí me daba esta pena con ella hay que llueva que acabe con todo y cuando lleva la casita una casa pero también pero yo sé cómo se va a acabar esa pena y riéndose con nuestro humor de los muchachos ahí en ahorita te digo y vamos a tener un programa especial que mucha gente me lo ha pedido me lo ha pedido y se le vamos a dar ese gustazo para que usted se entretenga ahí así que ahorita ya empezó el programa ahorita te digo oye jefa oye jefa oye jefa oye jefa oye jefa oye jefa